La compañía de videojuegos con mayores ingresos del mundo es Tencent Games, la filial de videojuegos del gigante chino de las telecomunicaciones Tencent, superando así a grandes como Activision, Electronic Arts, Nintendo o Sony. Sus ventas del pasado año 2017 se estiman en alrededor de 16.000 millones de dólares, frente a los 7.000 millones de Activision Blizzard, los 6.700 de Nintendo o los 4.800 de Electronic Arts. La compañía edita directamente algunos de sus juegos, pero son sus participaciones en otras empresas las que le convierten en un verdadero e incluso peligroso gigante del mundo del videojuego. Por resumirlo, con grandes nombres, Tencent gana dinero con Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Destiny, Assassin's Creed, Just Dance, Fortnite, PlayerUnknown's, Battlegrounds, League of Legends, Candy Crush, Clash Royale y Clash of Clans, por citar solo unos pocos títulos. Un gigante con una posición de casi monopolio en géneros como los MOBA o los Battle Royale y con una presencia determinante en los eSports. Tencent Games posee el 40% de Epic Games. La compra se cerró en junio de 2012, cuando Epic era una compañía famosa por su saga de videojuegos Gears of War y su motor gráfico Unreal Engine, por lo que Tencent también gana algo de dinero con los juegos que lo utilizan. Sin embargo, en los últimos meses ha adquirido un protagonismo mucho mayor gracias al fenómeno de Fortnite. Epic Games es la creadora de este videojuego de supervivencia reconvertido en Battle Royale y por cada euro de beneficio que obtiene, 40 céntimos son para Tencent Games. Pero si Fortnite pierde su popularidad y PlayerUnknown's Battlegrounds vuelve a ser el Battle Royale más jugado del mundo, tampoco pasará nada. Tencent posee el 11,5% de Blue Hole, los creadores de PlayerUnknown's Battlegrounds. Además de poseer este importante porcentaje de las acciones, Tencent Games también es la editora de la adaptación para móviles. Por si alguno de estos dos Battle Royale en los que participa fallase, Tencent ya ha creado el suyo propio, Europa Ring of Asylum, que lo supera en varias facetas y que llegará muy pronto a Europa. Si Tencent Games prácticamente controla el género de los Battle Royale, en los MOBA goza también de una posición privilegiada. Tencent fue el gran inversor de Riot Games, que en 2008 tuvo la loca idea de lanzar un juego gratuito llamado League of Legends. Tencent compró el 22% de la compañía en 2008, hasta el 93% en 2011 y en 2015 compró las acciones que restaban para poseerla en su totalidad. Tencent es la dueña absoluta de League of Legends y ha creado el único MOBA con permiso de Dota 2 que se le acerca en popularidad, Arena of Baylor, el primer gran MOBA para móviles y que ya está disponible en Nintendo Switch. Pero seguramente la adquisición o participación que más desapercibida ha pasado es la de Supercell, la compañía finlandesa que surgió de las ruinas de Nokia, editados de los juegos para móviles más populares del mundo, Clash of Clans y Clash Royale. Tencent anunció en 2016 que había llegado a un acuerdo para comprar gradualmente hasta el 84,3% de la compañía, en una mareante operación valorada en 8.600 millones de dólares. Además de su dominio en juegos digitales para PC y móviles, Tencent Games también tiene dinero invertido en compañías más tradicionales. Posee el 5% de Activision Blizzard, lo que significa que se lleva parte de los beneficios que generan series como Call of Duty, Destiny, World of Warcraft, Hearthstone y Overwatch, y por supuesto también The Candy Crush y otros juegos de King, que a su vez es filial de Activision. Hace unos meses también se convirtió en el salvador de la compañía francesa Ubisoft al colaborar con los hermanos Guillemot para alejar a Vivendi de su intento de toma de control del grupo. Tencent posee ahora el 5% de la compañía francesa y por lo tanto de sagas como Assassin's Creed, Far Cry o Just Dance. Tencent Games también tiene el 21,5% de Gloomobile, uno de los grandes editores de juegos para móviles con un millar de títulos en su haber, y a través de filiales y participaciones tiene que ver directa o indirectamente en juegos online para PC como Crossfire, Davion Fighter Online, Path of Exile o Marvel Future Fight. Después de este detallado repaso debemos recordar que Tencent Games solo es la filial de videojuegos de un gigante chino de las telecomunicaciones que entre otras cosas posee mil millones de usuarios en su plataforma WeChat y 600 millones de usuarios en su plataforma de pago TenPay. En bolsa Tencent vale más de medio billón de dólares y supera a gigantes como Facebook. En estos momentos es la quinta mayor empresa del mundo y solo la superan Amazon, Microsoft, Google y Apple. ¡Suscríbete al canal!